Vamos a echar un game contra danza Lo malo es que luego nos toca jugar Puto danza a nosotros Y no se como se juega, no lo he jugado nunca Hostia que putada esto eh Y da igual, osea si localizo a un individuo Que Que esta Joder mira que lo he hecho mal eh ¿Se va a tirar el shell ya o no? Joder el mejor shell loser de la historia Tío Se lo ha guardado perfecto Para el town no se que no se cuanto Pero me ha subido al 4 cabrón Vale bien Buena kill Ya me jodería Y yo Pero cuantos años hace la explosión de esa mierda Pensaba que estaba free esa kill Bueno pues este tío Yo creo que se va a querer pegar un tiro en los cojones Le subí de la que sigue Nah pero es que no quiero jugar picks repetidos Aunque sea un game de 4 minutos ¿Sabes? Tocaría jugar ya danza y jaza No voy a jugar otro city ¿Sabes? Porque entonces me va a tomar contra un pavo Que no sea Me va a tomar contra un pavo Que no sea un danza Y luego dirán Julio pero que no ha jugado contra este Cuando a lo mejor lo he dicho en Twitch Que no cuenta Y en Youtube no se escucha a lo mejor ¿Sabes? Así que paso Para ahorrarme Para ahorrarme Si se rinda el minuto 5 Pues juego un danza y lo junto Y ya está El siguiente es Surtur Y yo la verdad que el Surtur Está muy roto Sin coñas A ver igual muy roto no Pero fuerte Sobre todo contra físicos O sea pues ya muy bien al principio Y luego te van a empezar a ganar un poquito Pero luego cuando tengas El Hydra más Serrucho ¡Mama! Cuidado con eso eh Cositas Bueno ya lo visteis No sé si os acordáis Del game contra Rama Donde jugué Surtur Que me estaba partiendo un poco El pavo Y luego dije Esperarse Esperarse ¿De duels o conques? No, no De duels En conques me parece una mierda O sea me gusta tener un Surtur En mi equipo Pero normalmente como yo de solo Pues no me gusta tanto Hace rápido el Red Y vamos a invadir rápido el Blue Voy a ganarse el ulti aquí a este tío Vale Nada Muérete tal cual No he tirado ni shell Ni ulti Ni nada He aceptado la muerte Y ya Bueno Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer Serrucho ya Lo vamos a hacer un Hydras Exe perdón Y lo vamos a probar con el Hydras Esperamos Yo creo que ya habré ganado la partida Uf Muy tarde la defensa A las 7 y media es Quiero ver si lo puedo matar En mi siguiente ulti Y si no me voy a ir a hacer el Fire Y ya Y ya Pensé que iba a volverla, ¿verdad? Vale, bien, bien Le tiramos la torre sin el fire Creo Va a ser que no Vamos a hacer las micans Yo creo que lo mato al tío, ¿no? Si se motiva Vale, bien Vamos a kill Viamos ya full serrucho Vamos a hacer el blue Y luego le tiro la torre, ¿no? Andando para adelante y ya está Una mezcla, una mezcla, López En duel una mezcla O dependiendo de contra quién me toque En... En conque solo lo juego habilidades A no ser que esté con trazo un quick, aro, no sé qué, no sé cuánto Un forge Qué putada, ¿no? Perder aquí el red Perder la mitad de la torre Perder el... Perder la mierda esa Pensaba que el tío me iba a tirar a mí habilidades Y iban... Iban a entrar los minions, pero... Va a ser que no ¿No tenemos que subir literalmente la ulti? Sí, en rank es... O sea, en conque sí lo hago, pero... Voy a hacer daño aquí y ya está Vamos a hacer el fire No sé si me lo puede robar No sé si me lo puede robar Vamos a hacer esto de free Yohú, Dani ¿Nani? ¿Nani? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!